Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo un anti-haul. Es decir, esos productos que no me llaman la atención, que no me gustan y que no pienso comprar. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, en este video yo lo quise hacer diferente. Yo les voy a estar contando, como ya les dije, cuáles son esos productos que no me gustan, que no me llaman la atención, los que no me parece que sean como la octava maravilla o una cosa fabulosa para yo comprarlo o adquirirlo. Pero esta vez lo voy a hacer de manera diferente. Como ven, no tengo absolutamente nada de maquillaje, entonces me voy a ir maquillando mientras les voy contando cuáles son esos productos que no voy a comprar. Dicho esto, pues voy a empezar. Y de todas formas, voy a tratar que en la cajita de información, dejarles cuáles son todos los productos que he estado usando por si están interesados. También ustedes me dejan en los comentarios si este tipo de videos les agrada, si les parece divertida esta dinámica. Entonces, voy a empezar. Uepa, esto sí se bajó rápido. Voy a empezar con... Yo tengo aquí mi chuletita, ustedes saben. Entonces, por eso quizás me van a ver viendo hacia un lado. Voy a empezar con el primer producto que no pienso comprar y que yo creo que son muchos los que han pegado el grito cuando lo vieron. Es la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills. Yo no sé qué cantidad de paletas Anastasia lanzó en el 2019, pero fueron más de cinco o seis paletas. Es increíble la cantidad de paletas que lanzan. Y puede ser bueno para la compañía o no. Esa parte no la sé. Pero es verdad que nosotros como consumidores, yo creo que llega un punto en que te abruman. Por ejemplo, yo de Anastasia Beverly Hills nada más tengo la Modern Renaissance. El resto es verdad que me gustan, pero son... O sea, yo los veo y digo, pero no es que todos esos colores yo los tengo en diferentes paletas. Yo creo que ya con Anastasia, y es mi punto de vista, yo creo que ya con Anastasia, es como que ya todo está inventado, entonces ahora lo que hacen es jugar a mover las sombras. Esta la pongo aquí, esta la pongo aquí, y creo una nueva paleta. Es verdad que la última paleta está muy bonita. Sí, yo la veo y dije, ah, qué bonita. Pero es como, no. ¿Por qué? Porque esos colores, yo por lo menos tengo la gran mayoría en muchísimas paletas. Entonces, yo me siento con Anastasia como saturada. En vez de tú disfrutar cada paleta que ellos sacan, tú dices, ah, mira, qué bonita. Ah, mira, quizás esta me la compre. Ah, mira, estos colores no los tengo. Es como que un bombardeo de paletas, de paletas, de paletas. Yo creo que la gente queda como desorientada que tantas paletas. De hecho, yo estoy en un grupo y hay alguien que hace un comentario y dice, yo que estoy ahorrando para X paletas de Anastasia. Y cuando ya creo que voy a tener el dinero para comprarme esta paleta, sale otra. Entonces, ahora no sé qué hacer. Yo creo que Anastasia debe parar. Es que ha lanzado tantas cosas que ya yo misma la aparté. Veo lo que sacó y como que next, siguiente. Siguiente producto, señores, que no voy a comprar simplemente porque no me llama la atención. Hay cosas que me gustan, pero hay cosas como que no me parece como que sea el momento adecuado para lanzar unas paletas de sombras. Son las nuevas paletas de Fenty Beauty. Eso ya será mercadotecnia y cosas de la empresa, pero a mí las paletas no me llaman del todo. He visto bastantes fotos y no sé, como que la gama de colores no me termina de cuadrar. Sí veo que el empaque es bastante pequeño, es como muy delgadito, como muy perfecto para llevártelo de viaje, pero no me llaman. Hay unas que no me parecen ni siquiera bonitas, entonces puede que la fórmula sea buena, porque todos los productos de Fenty Beauty la verdad es que están bastante bien, pero no me llaman. Simplemente no. Hay paletas que me parecen feas y hay colores que ya tengo en otras paletas. Entonces por eso voy a pasar de Fenty Beauty, por lo menos en ese producto de Fenty Beauty. Bueno, y el siguiente producto del que también voy a pasar, señores, es de los kits estos de la línea de skin care o del cuidado facial de Kylie Cosmetics. Yo lo veo y es como, no sé, es que no me llama, no le veo como lo fabuloso. También entiendo que los productos de ellas es como para un público más juvenil, por eso es que ella los hace como todo rosadito, todo como muy cute, pero a mí no me llama la atención y no me dan confianza. Sinceramente no me dan confianza. De hecho, he visto muchos comentarios que hay gente que dice, señores, pero como que esa línea puede ser el mismo efecto que cualquiera crema de Nivea o cualquiera de crema de Pons, obviamente los precios son totalmente diferentes porque los precios que tiene Kylie Cosmetics son bastante elevados. Y bueno, por supuesto, si tú lo comparas con una crema Nivea o con una crema Pons, pues la balanza ahí como que no cuadra. Entonces he visto esos comentarios y entonces como que no. O sea, aparte de que no me llama la atención porque los veo como por un público muy infantil, cuando veo estos comentarios y el precio, que me parece una exageración, pues totalmente negado. Y el siguiente producto, señores, que también voy a pasar es o son las brochas de este maquillador, el Mario, el que era el maquillador de Kim Kardashian, que él sacó unas brochas en colaboración con Sephora. No, yo lo siento. Yo desde que vi esas brochas, sinceramente, vi brochas que venden en Aliexpress. O sea, no, no me gustaron la apariencia, no me gustó. Y mire que me puse a verla con detalle, el zoom. Puede que esté equivocada, porque lo que vi fue una foto, pero el feeling que me dio cuando las vi, no me gustó. Y aparte de eso, el precio me parece una exageración. O sea, 99 euros por un kit de brochas, me parece una exageración, porque ni siquiera es un kit de estos que son súper grandes, que traen muchísimas brochas. Esto es un kit que lo que trae son 13 brochas, o sea, que me parece una barbaridad y una exageración ese precio, pero sobre todo es el aspecto. No me gusta, como les digo, me parece que son brochas que venden en Aliexpress. Y el siguiente producto, señores, que obviamente tampoco voy a comprar, son los quads, estos de Charlotte Chiburi. Los quads, o sea, el cuarteto de sombra. Yo no sé, pero es que yo veo esos cuartetos como... Es como... No son divertidos, son como muy opacos, son como colores como muy oscuros. O sea, el único que a mí me parece bonito, pero que tampoco voy a comprar, es el de Pillow Talk. Pero del resto, los veo como colores siempre como oscuros, siempre como opacos, nada que sea divertido, nada que tenga luz, que sean como colores vibrantes, sino como colores muy señoriales, muy serios. Esa sería la definición, como colores muy serios. Aparte de que he escuchado que no son muy buenos, que no tienen muy buena pigmentación, que verdad, que dejan mucho que desear. Entonces, digamos que ya eso ayuda o complementa mis ganas de comprar ese tipo de quads o de sombras. Aparte de que realmente yo no necesito más sombras, pero bueno. No me llama la atención. Ese es mi problema con ellos, que tú los ves y tú dices, pero es que no. Lo que sí, o sea, las sombras que sí he visto, que pueden ser un poquito más divertidas, son las paletas de Navidad, unas que han sacado que son largas. Esa es la que yo he visto, que esa sí puede tener algo de color, pero con que me digan que no pigmentan bien y no son buenas, pues ya me echa totalmente para atrás. Lo siento, pero esas sombras tampoco se vienen a casa. Otros productos que tampoco voy a comprar, señores, son este set dorado que sacó Rihanna, que viene con un gloss dorado, viene con un labial dorado, viene con un iluminador. Si viene con un delineador dorado, que eso sí creo que sea útil, pero el resto de todo dorado, pero dorado intenso, o sea, yo no sé. Yo cuando pienso me quedé como más o menos, ¿esto para quién es? Porque es que obviamente lo puedes usar, por ejemplo, en Navidad, pero ya Navidad pasó, no sé, carnavales, quizás en una fecha en específica, quizás ese es como el cometido de crear esta línea, pero yo me quedé como en el aire, así que no, yo paso de eso porque es que de casualidad un delineador, pero el resto no. Bueno, y lo siguiente, espérense, déjenme hacer esto con calma. Bueno, les decía que el siguiente producto que no voy a comprar y que me parece que como ya satura el mercado, señores, déjenme ver si esto se está viendo bien, porque, ¿verdad? Y entonces les decía que el siguiente producto que tampoco voy a comprar es estos nuevos coloretes que sacó Kat Von D, que yo lo vi y desde que lo vi yo dije otra cosa de Lolita. O sea, el labial es bonito, de hecho, yo lo tengo, pero señores, es que ya han sacado dos paletas, ya sacaron delineador, ya sacaron un labial en barra, hay un Lolita 2, todo Lolita. Yo lo siento, pero es que, es que, o sea, el color es bonito, pero es que yo creo que tenemos que abrirnos a otra gama de colores, a otros colores, porque es como, eso fue el éxito y lo explotamos y lo explotamos y lo explotamos y no, yo creo que ya. Creo que deberíamos abrirnos a otras tonalidades, inventar, a otras tonalidades, experimentar, porque es que otra vez Lolita, yo lo veo y veo a Lolita, sinceramente. Es que la gama de tonalidades como que todas van así, unas más oscuras, otras más claritas, pero todo ronda y todo gravita en ese color. Y no, yo lo siento, pero yo voy a pasar de ahí. Lo que me lleva, señores, a los siguientes productos y son estas colecciones de Too Faced. Peach, bueno, la Peach, yo creo que ya pararon un poco con la colección Peach. De hecho, yo tengo la Just Peachy y la Sweet Peach. Una me la regalaron, otra me la compré yo. Sí, pero el resto, bueno, y tengo el Fishing Spray, pero del resto, señores, es que ya. O sea, es que esto del Ginger Bread, el Bread, las galletitas, es de más. Es que yo siento que es como demasiado. O sea, es como una colección que la han explotado, han sacado dos paletas y después sacan otra. Entonces, yo no veo que cambia, o sea, que los colores cambien, sino que es como de ese color. Sacamos un degradado de colores y hacemos una paleta con eso. Es verdad que a mucha gente le ha gustado, pero también es verdad que vemos muchas que me parece que ya deberían como innovar. Porque cuando no sacan eso, sacan también unas paletas que es verdad que es bonita. La presentación de Navidad, de verdad que en eso hay que darle 100 puntos. Hacen unas colecciones muy, muy bonitas con las casitas y las cositas. Pero yo creo que ya deberían gravitar hacia otras tonalidades, cambiar hacia otras tonalidades. Porque cuando no estamos con el Sweet Peach y no estamos con el Ginger Bread, estamos con las paletas donde las tonalidades que prevalecen son la verde y una morada. Entonces, esas son mis razones para ni siquiera ver qué están sacando porque ya no me motiva. Me cansa ver siempre como los mismos colores y los mismos colores. Y ya señores, para finalizar, el último producto que les voy a presentar es esta nueva colección de MAC que se llama Luna New Year. Esa colección la vi y los colores no me gustaron. Veo que los labiales como que los mismos rojos, siempre gravitando en las mismas tonalidades. El iluminador no me gusta. Lo veo como muy amarillo. El packaging tampoco me gusta. La verdad es que esa colección cuando la vi no me emocionó nada. Porque la verdad es que si MAC se caracteriza por algo es porque, por ejemplo, los packaging siempre los hace como divertidos, como bonitos. También es verdad que de vez en cuando cambia un poco lo que son los colores y digamos que el concepto en general de sus colecciones. Pero esta vez esta colección no me emocionó para nada. Y lo que vi fueron como... La paleta está bonita. La paleta es sombra. Digamos que el juego de sombras está bonito. Pero lo que son los labiales y el iluminador no me llamó la atención ni me emocionó. No es por eso que también voy a pasar de esta colección. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Bueno, como pueden ver, el maquillaje. La verdad es que me gustó. Ustedes se recuerdan cuando yo decía ni verdes ni azules. Pues mírenme por donde ya yo voy. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Pero cuéntenme, señores, si están de acuerdo o están en desacuerdo conmigo en cuanto a todos los productos que les presenté. También cuéntenme si les gustó este tipo de videos, esta dinámica de videos donde digamos que hablo de una cosa y me voy maquillando o voy hablando así con ustedes. Déjenme todo eso en los comentarios. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.